¿Qué ves? ¿Un paisaje? ¡Arte! El LG OLED es una experiencia visual y auditiva excepcional, que se inspira en todas las artes. Es como tener todo esto en casa. Correcto. Y si hablamos de diseño, estamos hablando de un diseño muy elegante y minimalista. Podemos ver las imágenes desde cualquier ángulo de visión. El televisor LG OLED. Imagen espectacular. Infinitas posibilidades de diseño. Descubre la obra perfecta del televisor LG OLED. ¡Gracias!